bendiciones hoy es el día miércoles es el día del rayo blanco hermoso día para decretar hoy el decreto trata de cuando nos sentimos en la oscuridad o cuando sentimos sentimientos negativos o presencias o que las cosas no están saliendo bien y nuestra casa está como densa o nosotros mismos estamos densos respiramos en profundidad visualizando el color blanco y sintiendo escucha el siguiente mensaje el arcángel gabriel nos enseña a dejar de percibir en nuestra propia manera y abrazar las partes más oscuras de nosotros mismos y los lados de sombra que existen en nuestra personalidad la conexión a la santa luz que emana y posee el arcángel gabriel se piensa para purificar y hacer un enjuague de las emociones y sentimientos negativos transferidos hacia ti por parte de otra persona o por ti mismo su hogar es su cuerpo es el vientre que es el centro que nos conecta de manera astral con otras personas este centro del vientre está a cargo de nuestros instintos intuición y nos ayuda a tomar decisiones sabias y profundas y a no emitir juicios el arcángel gabriel es el ser angelical con más poder en este ámbito respira y siente la luz blanca y posiblemente sea el único con la suficiente capacidad y poder que puede ayudarte a encontrar tu manera de salir de esa oscuridad así gabriel también ayuda a los que intentan fuertemente encontrar su camino espiritual su proceder correcto es uno de los pocos ángeles que se ocupa expresamente de poner las emociones y reacciones en sus lugares apropiados espiritualmente el arcángel gabriel es el gran arquitecto que reconstruye almas destrozadas y vidas rotas visualizamos la llama blanca quiero que ahora te concentres en toda esa oscuridad que sientes que percibes que puede ser tuya o de otras personas o está dentro de tu hogar o en el lugar de trabajo simplemente visualiza visualiza y para estas situaciones el decreto de hoy va a ser yo soy la fuerza de dios en mi vida sigue sintiendo y esta llama trata de que al acelerarse las vibraciones asciende la frecuencia y entonces así también asciende la luz asciende la pureza y asciende el ser llegado a este punto la persona ha alcanzado este grado de aceleración y de frecuencia muy muy elevada al lograr esta frecuencia no pueden acercarse a ella los pensamientos inferiores grises negativos de odio de críticas ni enfermedades ni accidentes ni molestias ni perturbaciones ni nada que sea considerado menos que bueno respira respiro visualizo la luz blanca en el nombre de dios diosa padre madre celestial y del universo hoy invoco a la llama blanca y a todos los sus servidores para que me asistan a mí y a todas las personas que están escuchando esta gran invocación doy las gracias porque sé que todo está siendo asistido en este preciso momento y que los decretos van a ser accionados y con fuerza van a ser multiplicados y acelerados decreto yo soy la luz electrónica que vive y respira en mi cuerpo mental yo soy la viviente y respirante llama de pureza y luz que invoco en el gran océano de mi mundo emocional yo soy la luz electrónica dentro de cada célula de mi envoltura etérica y yo ahora estoy expandiendo mi pureza desde el centro de cada célula y átomo de mis cuatro cuerpos inferiores decreto con fuerza y con mucha certeza lo siguiente yo soy el rayo blanco que me hace invisible e invencible ante toda energía siniestra inferior a la perfección yo soy el rayo blanco que me hace invisible e invencible ante toda energía siniestra inferior a la perfección yo soy el rayo blanco que me hace invisible e invencible a toda energía siniestra inferior a la perfección yo soy el rayo blanco que me hace invisible e invencible a toda energía siniestra inferior a la perfección respiro respiro la luz blanca respiro respiro y vamos a hacer un decreto para armonizar yo soy la perfecta armonía de mis pensamientos sentimientos y acciones dios mío vigila para que toda persona o condición sea armoniosa en su acción aquí y ahora mismo yo soy la perfecta armonía de mis pensamientos sentimientos y acciones dios mío vigila para que toda persona lugar o condición sea armoniosa en su acción aquí y ahora mismo yo soy la perfecta armonía de mis pensamientos sentimientos y acciones dios mío vigila para que toda persona lugar o condición sea armoniosa en su acción aquí y ahora mismo cierro los ojos y digo yo soy la fuerza de dios en mi vida yo soy la fuerza de dios en mi vida yo soy la fuerza de dios en mi vida yo soy la fuerza de dios en mi vida yo soy la fuerza de dios en mi vida yo soy la fuerza de dios en mi vida yo soy la fuerza de dios en mi vida respiro en profundidad agradeciendo porque todo esto decretado ha sido ya atendido gracias 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 así es así es ya hecho está y con mucho amor nos quedamos unos segundos en silencio recibiendo y agradeciendo bendiciones y y y y y y y